Una marea morada inunda a estas horas las calles de la capital. Es imagen en directo. Arranca la manifestación por el 8M. Es imagen esa que están viendo de la calle mayor de la capital palentina a la altura del monumento a la mujer. Cientos de personas lo están viendo, se han echado a la calle para defender una igualdad real porque todavía queda mucho por hacer en pro de los derechos de la mujer. Después de que el año pasado los actos tuvieran que ajustarse a las duras restricciones de la pandemia, este 2022 vuelve a sonar, lo están escuchando en directo, con voz, con mucha fuerza, esa voz de las mujeres palentinas. Una voz que, por cierto, ya se escuchaba desde esta misma mañana con multitud de actos en toda la provincia. Estos jóvenes han decidido, con sus palabras, trasladar los sueños que en un futuro harán que Valencia, que España, que el mundo sea un mundo igualitario. Ya que muchas veces no se nos tiene en cuenta y está bien de vez en cuando ser escuchados. Participar para la redacción del manifiesto y pues todos los recibimos con las manos abiertas, teníamos muchas ganas. A las mujeres se les dé un voto más y que no sean excluidas en nada y, bueno, pues esperemos que así sea y que poco a poco lo vayamos consiguiendo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Enseguida volvemos en directo a esa manifestación en la que se ha convertido en una jornada de reivindicación, pero también en una jornada triste. Esta mañana y después de 54 días, Timoteo ha aparecido. Su cuerpo sin vida era hallado esta mañana en una finca, en la de la Cigoñera, una finca de cría de toro bravo muy cerca de Carrión de los Condes. Lo encontraba por casualidad un amigo de los propietarios de estos terrenos. Ya se ha levantado el cadáver y se ha iniciado la pertinente investigación. La familia da las gracias a todos los que han colaborado en su búsqueda durante estos casi dos meses. Y hoy se ha presentado a nivel mundial. Lo están viendo. Así es el Austral, el nuevo vehículo de Renault que se fabricará en exclusiva en la factoría de Villamuriel de Cerrato, aquí en Valencia. Se trata de un híbrido enchufable que aspira a convertirse en una revolución dentro de la gama de vehículos sub. También de celebración están hoy los bomberos que honran a su patrona, San Juan de Dios. Las restricciones sanitarias han obligado a suspender parte de las actividades que tradicionalmente organizan con el motivo de su día, pero a cambio tienen un buen motivo para celebrar y es que este año se va a reforzar y mucho la plantilla. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de fútbol porque son diez los partidos que le quedan al Palencia-Cristo Atlético para cerrar la temporada. Diez últimos partidos con un calendario favorable en teoría. Se enfrenta este domingo a la referencia para el playoff. Luego se mide a los ocho últimos clasificados y cierra en casa ante un Pontevedra que podría tener los deberes hechos. Y hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por aquí comenzamos este relato informativo. Bueno, lo hacemos volviendo en directo a esa manifestación que a las ocho, hace apenas unos minutos, partía de la estatua de la mujer en la calle mayor de la ciudad. Es una imagen que a estas horas se repite en muchas ciudades españolas. El color morado y las reivindicaciones por los derechos de las mujeres vuelven a tomar las calles. Marta Caña, ¿qué ambiente se respira ahora mismo en el corazón de la ciudad? Sí, Álvaro, buenas noches. La verdad es que la marea morada no llega a ser la de años anteriores a la pandemia, pero la respuesta está siendo más que positiva. Además arrancan desde uno de los puntos claves de la capital, como es la estatua de la mujer. Vemos a gente de todas las edades. Aquí, por ejemplo, tenemos a dos. Mencía, muy buenas. Hola. Bueno, ¿por qué creéis que es tan importante que nos manifestemos en un día como hoy? Porque tenemos que luchar por nuestros derechos y, bueno, hoy solo es un día en el que nos dan voz, aunque esto debería ser diario. Y diríamos, ¿qué tenéis en vuestras pancartas? Yo he puesto que a mí también me gustan las mujeres y no las acoso. Porque creéis que esa es precisamente la mayor lacra, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como ves, Álvaro, las más pequeñas también lo tienen muy claro. Hay hombres, mujeres, mayores, pequeños. De todas las clases se irán ahora hasta la Plaza Mayor, por donde continuarán con esta manifestación y leerán allí también el manifiesto. Gracias, Marta Caña, en directo, en el inicio de esa manifestación. También, por la tarde, la Diputación ha celebrado una mesa redonda que ha contado, en este caso, con la participación de las mujeres galardonadas en los premios de estudios universitarios sobre la realidad de la mujer palentina del pasado año. El acto comenzó con la entrega de premios del 17º Certamen de Relatos Breves Cristina Tejedor. Son imágenes de un acto que acaba de finalizar hace escasos minutos. Ha cambiado la habitual imagen de la lectura del manifiesto municipal. Colegiales de toda la capital tomaban la Plaza Mayor para escuchar a sus compañeros y compañeras. Los que ponían voz a las reivindicaciones, las que ellos redactan, las que nacían de sus sueños. Se nos dio la frase sueño con, y a partir de ahí empezamos a elaborar un debate donde salieron las ciudades principales, las cuales han quedado redactadas en este manifiesto. Dar voz a los niños para opinar sobre temas como el de la igualdad, ya que muchas veces no se nos tiene en cuenta y está bien de vez en cuando ser escuchados. A las mujeres se les dé un voto más y que no sean excluidas en nada, y bueno, pues esperemos que así sea y que poco a poco lo vayamos consiguiendo. Pero antes de escuchar el manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer y los consejeros y consejeras del Pleno Extraordinario Infantil, volvía esta concentración a la Plaza de los Juzgados. Los sindicatos principales pedían unidos un esfuerzo en el camino de la igualdad. La valoración de puestos de trabajo, el registro retributivo y la auditoría salarial. Venimos a reclamar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sobre todo en los centros de trabajo, se están consiguiendo una serie de avances importantes en materia de reforma laboral, en el SMI, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y por eso estamos hoy aquí. No se olvidan tampoco de solicitar que se incluya la perspectiva de género en las leyes relacionadas con el empleo, especialmente en las relativas a la materia de cuidados. ¿Cuál es la situación de la mujer? ¿Qué pasos quedan por dar en el camino a esa igualdad real? Vamos a hacer una radiografía del momento de las mujeres aquí en nuestra provincia, a nivel laboral y también a nivel social. No solo son las que más sufren el desempleo, sino que además recae sobre ellas de forma mayoritaria el cuidado de la familia y siguen lejos de los puestos de alta dirección. Los últimos datos de la encuesta de población activa dejaban claro la brecha laboral existente a nivel nacional, regional y, por supuesto, en la provincia. En Valencia son 3.600 las mujeres que están en situación de paro frente a los 3.100 hombres. 29.900 tienen trabajo frente a los 35.100 hombres. No solo hay más desempleadas, además son las que más sufren la precariedad en el trabajo. Hay el triple de contratos parciales firmados por mujeres que por hombres. Una realidad fruto de la pandemia, según denuncia CESIP. El sindicato señala que el 95% de sus contratos reducidos se deben al cuidado familiar. Y si miramos hacia el medio rural, uno de los tantos problemas para la mujer se encuentra en la labor agroganadera. Según el Consejo de la Juventud, menos del 9% de las explotaciones están dirigidas por mujeres. Además, el 59% de las que trabajan en una explotación familiar no cotiza por esa labor. Es un trabajo invisible. ¿Qué ocurre con la dirección o la alta dirección de las empresas? Pues que las mujeres no llegan a ocupar aún la mitad de los puestos, a pesar de haber incrementado ligeramente ese porcentaje en los últimos años. Es solo una fotografía de parte de la realidad de la mujer en la segunda década del siglo XXI. Lo están viendo. Es el Austral, el nuevo vehículo de la gama SUV de Renault, que se va a fabricar en exclusivo en la factoría de Villamuriel, aquí en Valencia. Se trata de un híbrido enchufable. Este nuevo vehículo será el sustituto del Cat Yard. Se presenta como una revolución y será uno de los pilares de la marca para el mercado automovilístico mundial. Una revolución mundial que se va a fabricar aquí, en Villamuriel de Cerrato, es el modelo asignado a la factoría palentina. Con él llega la esperanza a una planta que ha tenido que suprimir turnos y puestos de trabajo en los últimos meses. Sí, el Austral es sinónimo de esperanza para la factoría que Renault tiene aquí en Valencia, en Villamuriel de Cerrato, ya que se va a fabricar desde aquí en exclusiva en sustitución del Cat Yard. Va a ser un revulsivo para una planta que está atravesando meses especialmente complicados por las exigencias del mercado, la falta de piezas o la crisis de los semiconductores. De hecho, Renault se vio obligado a finales de año a suspender el turno de tarde. Ahora mismo esta factoría trabaja exclusivamente en el turno de mañana y parte de los trabajadores están desplazados en la fábrica de Valladolid. Por eso confían, tanto la empresa como los sindicatos, en que todo cambia a partir de ahora, que todo mejore con la llegada de este nuevo modelo que estará en el mercado en el último trimestre de este 2022. El nuevo Renault Austral se presenta como la esperanza para la factoría de Villamuriel de Cerrato, donde se va a fabricar en exclusiva. Con el nuevo Austral tenemos el vehículo perfecto para recuperar el segmento C. Se trata de un SUV híbrido enchufable. El E-Tech permite conducir en modo totalmente eléctrico hasta 5 kilómetros, y el 80% del tiempo en la ciudad, en realidad. Ahora bien, las emisiones de CO2 estarán al mejor nivel de todos los SUV híbridos del mercado. Hoy se ha presentado a nivel mundial y desde la multinacional francesa han destacado no solo su seguridad y funcionalidad, sino también su diseño y la calidad de sus materiales. Teologías de vanguardia al servicio de nuestros clientes para la mejor experiencia diaria. Este vehículo podrá adquirirse en tan solo unos meses. El nuevo Austral se introducirá en los mercados a partir del último trimestre de 2022. Y será el revulsivo que necesita la planta de Renault en Villamuriel de Cerrato, que ahora mismo trabaja con tan solo un turno después de que en octubre de 2021 se suspendiera el de tarde por exigencias del mercado y la crisis de los semiconductores. Después de los traslados de muchos de los trabajadores a Valladolid, a día de hoy la factoría palentina emplea a unas 2.000 personas muy lejos de la cifra de trabajadores que había cuando la planta llegó a trabajar a cuatro turnos. El servicio Renfe Avant recupera el 100% de su oferta tras dos años de pandemia. Era una demanda de muchos vecinos que el Partido Popular había llevado incluso al Congreso y al Senado. De esta manera, tres corredores de media distancia de la región tendrán 40 viajes más por semana. En especial, el corredor Valladolid-Santander contará semanalmente con 14 nuevos trayectos, 7 en cada dirección comparada en Palencia. Durante el año pasado, los bomberos profesionales de Palencia tuvieron 821 intervenciones. La mayoría fueron aquí en la capital. El total sofocaron 200 incendios, la mayor parte de maleza, de rastrojos, pero también los provocados en el mobiliario urbano, tales como contenedores, que cada vez son más habituales. Los bomberos, además, tuvieron 73 aperturas de puertas, 64 rescates, la mitad de ellos de animales que estaban en peligro. Han tenido que retirar 28 avisperos y su intervención ha sido necesaria también en 29 accidentes de tráfico para excarcelar a vehículos, 11 de ellos en los pueblos del Alfoz de la capital palentina. Precisamente, hoy también, 8 de marzo, los bomberos honran a su patrón, a San Juan de Dios, una celebración que un año más ha estado marcada por las restricciones sanitarias. Los bomberos celebran hoy su día y honran a su patrón, San Juan de Dios. Lo hacen, además, con doble motivo de celebración, ya que pronto el Parque de la Capital va a contar con 14 efectivos más. Son 14 plazas para volver a una situación mejorada con respecto a lo que teníamos cuando entramos en la corporación y esto es un punto y seguido. Lo que hace es mejorar la situación que teníamos y ponernos ya en una situación prácticamente con normalidad para poder desarrollar el trabajo y la función tan importante que tiene este tipo de servicios. Sin embargo, desde el Ayuntamiento reconocen que no es suficiente y que deben seguir reforzando la plantilla. Con las 14 plazas, además, va a salir una bolsa de empleo con otras 5 puestos. Buenas noticias en un día de celebración que, sin embargo, ha estado marcado por las restricciones. Nada de actividades lúdicas. Lo único que se ha mantenido es la Eucaristía en el centro San Juan de Dios. Siempre con un prisma optimista, estamos mejor que el año pasado, no podemos hacer todo lo que desearíamos, pero bueno, por lo menos tenemos una representación y muy presente el día de hoy, que es nuestro patrón. Yo creo que hoy es un día importante para reconocer todo el trabajo que han hecho a lo largo de estos dos años, pero también el trabajo y el cuidado y la protección que ofrecen a los palentinos todos los días del año. Hay que ser prudentes. Es personal esencial que no es sustituible y entonces, en caso de bajas, tenemos un problema. Y tenemos un problema no solamente el Ayuntamiento, sino Palencia. Por eso, y como todos, también ellos hoy lo que piden a su patrón es volver poco a poco a la normalidad. Miriam Andrés aseguraba ayer que buscaba negociar un nuevo acuerdo para el pago de la calle Jardines con la Diputación, ya que decía la socialista que no se esperaba absolutamente nada del alcalde de la capital, de Mario Simón. Bueno, hoy la presidencia de la institución provincial la ha respondido aquí frente a las cámaras de la Ocho Palencia. Creo que es la propuesta que es técnicamente, lo he dicho siempre, razonable y técnicamente viable y que también tiene que contar con el aval y con el acuerdo de los grupos de la Diputación Provincial. Sí, estamos hablando, estamos hablando sobre todo porque el objetivo fundamental es cerrar esta situación. Más allá de que la Diputación tiene esa sentencia favorable, lo sabemos todos, estamos en esas circunstancias. Eso, lo que vayamos a hablar, nada tiene que ver con la propuesta de acuerdo, serían elementos nuevos y desde luego la propuesta técnica es la que es. En la finca La Cigoñera, muy cerca de Carrión de los Condes, ha aparecido esta mañana el cuerpo sin vida de Timoteo, el hombre que desapareció hace 54 días tras salir sin que nadie se percatara de la residencia de ancianos, donde había sido ingreseado recientemente. Fue un amigo de la familia propietaria de esta finca, donde se cría además ganado bravo, el que dio la voz de alarma. Enseguida se comprobó que el cuerpo era el de Timoteo, de 76 años. Al llegar la Guardia Civil, se procedió al levantamiento del cadáver para poder iniciar la investigación. En este momento no hay ninguna hipótesis. En un momento delicado para los trabajadores del campo, Asaja ha celebrado su Asamblea General Anual, que se retoma de manera presencial tras la crisis sanitaria. De esta forma se han abordado las principales preocupaciones de los socios, como la sequía, los bajos precios de la carne y de la leche o los elevados costes de la materia prima. Durante la reunión se ha informado de todos los cambios que afectan al sector agroganadero, como por ejemplo la nueva política agraria comunitaria. Estamos en peligro de extinción y ahora mismo nadie se va a incorporar para mantener esto, no se puede incorporar nadie y luego cuando no lo haya nos van a echar de menos, pero va a ser un poco tarde. Hoy se han detectado 36 nuevos casos, no hay que lamentar víctimas mortales desde ayer. El total alcanza a los 587 víctimas de cesos. Los brotes están en 1 con 3 casos asociados y las altas superan ya las 3.100. La incidencia continúa bajando en nuestra provincia. A 14 días está ya en 328 casos por cada 100.000 habitantes. A 7 días desciende también hasta los 138 casos. La positividad de las pruebas se mantiene en torno al 14%. Los ingresados en planta descienden hasta los 15. Hay una presión del 3,5%. La UCI ya no está vacía de pacientes. COVID, hay un ingresado. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de fútbol, porque al Palencia Cristo Atlético le quedan 10 partidos para terminar la temporada. Un momento crucial en el que se decide la liga. En el juego del tute, las 10 de últimas suelen ganar una partida en el juego del fútbol. Las 10 de últimas, las 10 últimas jornadas, deciden la suerte final de una liga. Y será el caso en el grupo primero de la segunda de la federación. A partir de este próximo fin de semana, los equipos afrontan los 10 últimos partidos de la liga regular, entre ellos el Palencia Cristo Atlético, a dos puntos de los puestos del playoff de ascenso a la primera de la federación. Y lo hará precisamente ante el equipo que marca esa posición, la quinta, el Bergantiños. Cierto es que el cuadro coruñés tiene un partido menos jugado y que esta diferencia de dos puntos se puede ir a cinco en caso de que hoy gane su partido aplazado ante el Salamanca. Sea como fuere, el cuadro morado afronta ahora un calendario menos exigente, enfrentándose a los ocho últimos clasificados y en la última jornada a un Pontevedra que posiblemente tenga los deberes hechos. Tras el trascendental encuentro de este domingo en la balastera a las 5 ante el Bergantiños, el Palencia Cristo Atlético, Viaja Arosa, el dúo décimo, Langreo, el undécimo, Ceares el décimo octavo, Salamanca el décimo séptimo y Segoviana el décimo quinto y en casa recibe al Arenteiro décimo tercero, Marino de Luanco décimo cuarto, La Llanera décimo sexto y Pontevedra el segundo. Y continuamos hablando de atletismo de Carla Gallardo hoy que es el Día de la Mujer, qué mejor que hablar de ella y de la increíble temporada de invierno que está realizando sencillamente espectacular. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas pero parece que Carla no piensa lo mismo. Empecé a hacer un poquito más de velocidad porque veía que obviamente después de correr 10.000 metros pues para un 3.000 necesitaba pues coger un poquito más de chispa. Es su segundo campeonato de España como senior y parece que la palentina tiene que volver a casa con una medalla en el cuello o dos. Cuando vi que tenía ahí la medalla pues en mi cabeza solo quedaba la opción de correr un poquito más, un poquito más, un poquito más hasta que llegue y directo al suelo. Una vez pasó las semifinales. Estábamos súper igualadas, estábamos todas a ciegas. Orense no ha sido un camino de rosas. Son carreras súper tácticas, entonces hay que saber correr muy bien, estar todo el rato pendiente de lo que hacen tus compañeras. Tres medallas nacionales en menos de un mes confirman la recuperación de su dura lesión. Me da más confianza de saber que he vuelto, que estoy ahí, que si lo he hecho una vez sé que lo puedo volver a hacer. Nos cuenta sus próximos objetivos y es inevitable decírselo. Me gusta porque lo veo más positiva, ¿eh? Sí, verdad. Yo también me veo más positiva porque al final antes, bueno, sí hay europeo, hay mundial, pero es muy difícil. Ahora yo creo que estoy al nivel del resto de las atletas para estar luchando. Por eso ahora sigue entrenando con la vista puesta en esta temporada que ha arrancado por todo lo alto. Pues enhorabuena a Carla por ese nuevo título. Con ella despedimos hoy el tiempo para el deporte. Se mantiene el frío, especialmente en las zonas de montaña. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana miércoles en la provincia de Palencia nos presenta cielos nubosos, predominando la nubosidad media y alta, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional al final del día, sobre todo en la zona norte, con la cota de nieve situándose sobre los 1.700 metros. Desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó, las mínimas alcanzarán valores en negativo, hasta 4 grados bajo cero, por ejemplo, en la Villa Galletera, mientras que las máximas difícilmente podrán superar los 10. Más al sur, en las comarcas de La Vega, La Valdavia o el Boedo o Ojeda, las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 11 grados centígrados, pudiendo alcanzar las máximas hasta 12, más al sur, ya en la comarca de Tierra de Campos, mientras que las mínimas previsiblemente presentarán valores en positivo. Habrá heladas generalizadas, en su mayoría débiles, y soplarán vientos del suroeste a lo largo de toda la provincia, también en la zona de La Nava y sus entornos, y en las localidades situadas más al sur de la provincia, como ampudias o dueñas, con temperaturas oscilando entre los 2 y los 13 grados centígrados, unos valores muy similares a los que se registrarán en las principales localidades de la comarca del Cerrato, así como en la capital, donde las temperaturas oscilarán, en este caso, entre los 0 y los 14 grados centígrados, y la nubosidad estará muy presente a lo largo de esta jornada y de las próximas, con amenaza de nuevo de lluvia, muy esperada por otra parte, de cara al fin de semana. José Manuel Navia ha vuelto a Palencia. El merecedor del prestigioso Premio de Fotografía de la Diputación, el Piedad Isla, expone en la capital su último trabajo, Alma Tierra, un retrato de la España rural, plasmando sobre todo aquellos lugares donde aún se vive a otra velocidad. Estará en el Centro Cultural Provincial de la ciudad hasta el 27 de marzo. Es uno de los ingredientes más caros de la gastronomía nacional e internacional y en la provincia potencian su producción. Hablamos de la trufa. Este domingo en Baltanas celebran la segunda edición de la feria en torno a Stiongó y contarán con 12 expositores. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Puede recorrer también la Villa Romana La Tejada, en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Valencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Valencia Turismo. No hay tiempo para más. Nos vamos mañana. Regresamos en los horarios habituales. Pasen buena noche y sean felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!